Bienvenidos a Revista Turca, su fuente de noticias exclusivas sobre las estrellas de la televisión turca. En el día de hoy, traemos una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Andercel, una de las actrices más queridas por el público, ha confesado abiertamente que siempre ha quedado impresionada por el físico de Kerem Bursin. ¿Qué opinarán los fans de esta revelación? Andercel y Kerem Bursin son dos de los protagonistas más populares de la televisión turca. Su química en la pantalla es innegable, pero parece que la atracción va más allá de las cámaras. Recientemente en una entrevista exclusiva, Andercel no pudo contenerse y admitió que el cuerpo de Kerem Bursin siempre ha llamado su atención. Esta sorprendente declaración de Ande ha generado una gran expectación en el mundo del entretenimiento turco. La actriz, conocida por su belleza y talento en la pantalla, ha revelado que admira el físico de su compañero de reparto, Kerem Bursin, desencadenando todo tipo de reacciones entre sus seguidores y fans. La química entre ambos actores en la serie en la que trabajan juntos ha sido indiscutible, pero la revelación de Ande ha llevado esa química a otro nivel. Es interesante analizar cómo esta confesión puede afectar la relación entre Ande y Kerem fuera de las cámaras. Ambos actores son queridos y admirados por su trabajo en la televisión turca, y esta noticia ha despertado la curiosidad de muchos sobre la naturaleza de su vínculo. ¿Podría esta declaración cambiar la dinámica entre ellos en su vida personal? ¿Cómo reaccionará Kerem Bursin ante las palabras de admiración de Andercel? Los fans de Ande y Kerem han inundado las redes sociales con comentarios y opiniones sobre esta noticia. Algunos han expresado su apoyo a la pareja de actores y han elogiado su química en la pantalla, mientras que otros se han sorprendido por la revelación inesperada de Ande. La noticia ha generado un debate animado en línea, con muchos especulando sobre el futuro de la relación entre ambos actores. Aunque esta declaración de Andercel ha causado revuelo, no es la primera vez que se rumorea sobre una posible atracción entre los dos actores. Durante la emisión de la serie en la que trabajan juntos, se han difundido rumores de un posible romance entre Ande y Kerem, alimentados por su excelente química en la pantalla. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores, lo que ha mantenido a los fans en vilo. La relación entre Andercel y Kerem Bursin es una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Su trabajo juntos en la televisión ha conquistado a la audiencia, y esta revelación de Ande ha añadido un nuevo elemento de interés a su historia. ¿Será este el inicio de algo más entre los dos actores, o simplemente una muestra de admiración profesional? Para los seguidores de Ande y Kerem, esta noticia ha sido un regalo inesperado. La posibilidad de que dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca puedan tener una relación más allá de la pantalla ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y teorías entre los fans. La química entre Ande y Kerem es innegable, y su capacidad para cautivar al público les ha convertido en una de las parejas más populares de la televisión actual. En conclusión, la confesión de Ande Ercel sobre su admiración por el cuerpo de Kerem Bursin ha desatado un verdadero escándalo en el mundo del entretenimiento turco. Los fans están ansiosos por saber cómo evolucionará la relación entre ambos actores, y si esta revelación tendrá algún impacto en su trabajo juntos en la pantalla. Sin duda Ande y Kerem seguirán siendo el centro de atención en la televisión turca, cautivando a su audiencia con su talento y su indiscutible química. Manténganse atentos a Revista Turca para más noticias emocionantes sobre estas dos estrellas de la televisión turca. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden dar me gusta, compartir este vídeo y suscribirse al canal de Revista Turca para más noticias exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.